Me amo más que a mi vida Y me dice donde, yo soy tu tía, la niña de tus ojos Porque me amaste a mí, me amaste a mí Me amaste a mí, me amaste a mí Me amaste a mí, me amaste a mí Me amo más que a mi vida 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 Me amo más que a mi vida